Me dice lo siento, pero lo siento, no va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos, no me lo invento, yo fui fiel soldado 300 No quiero palabras, porque la palabra se la lleva el viento, yeah Fueron muchos intentos, quizás no fue nuestro momento, yeah Déjate el corazón, cargar 0%, ahora ando como yo un solo sentimiento A veces pienso que te molesta verme contenta, yeah A veces pienso que no te deseo el mal Pero si es por mí cuando eches gasolina prendo un gare Ojalá que tenga un kilo encima y un guardia te pare No te deseo el mal, yeah, no te deseo el mal Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mar, yeah Pero si es por mí cuando eches gasolina prendo un gare Ojalá que tenga un culo encima y no se te pare No te deseo el mal, ey, no te deseo el mal Pero espero que te enamores y también te la quiten el mar No mal, a mí no me venga a llamar Se dijo que te iba a buscar Yo, porque estoy un pendejo y yo sé que ya nunca va a cambiar Papi, ya me da igual Espero que te quede sin gasolina, de camino a tu hora Que se joda, que venga la policía Que encuentre en cocaína con Baking soda Ojalá se le está muñeca, vete como Yoda Claro, marihuana con coja, una pistola 5, 12, pal, de pel, con pal y rola Mentira, pero espero que te vayan de una luna Por no tener mascarilla Y que el próximo vuelo vaya lleno, no quede en silla Uh, cuánto daría por verte hace borresilla Que te comas algo y te dé dolor de barriga Y cuando vayas para el baño y no tengas papel Que tengas que usar las medias pa' anti-brasiel Y real el mal no te quisiera desear Pero espero que salga positiva en la molecular Que cruel, pero más cruel fuiste tú Desde que yo vi que tú No tenía corazón, yo me puse pique tú Millonario en YouTube Me mando para el carajo, le dije mejor ve tú Yeah, yeah Pero si es por mí cuando eche gasolina Prende un gares Ojalá que tenga un kilo encima Y un guardia te pare No te deseo el mal, yeah No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nadando en el medio del mar, yeah Pero si es por mí cuando eche gasolina Prende un gares Ojalá que tenga un culo encima Y no se te pare No te deseo el mal, hey No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nadando en el medio del mar Me dice lo siento Pero lo siento No voy a cambiar como yo me siento No, no son cuentos No me lo invento Yo fui fiel soldado 300 Me dejaste el cobra Sin carga 0% Yeah, yeah, yeah No me dengr relieved en el lugar Yo continué el mal